Bienvenidos, mi nombre es Helmut Ortegón Rodríguez, soy el coordinador de Cultura de la Oficina de Bienestar Universitario. Hemos implementado el Cineforo por una iniciativa del señor rector, del señor vicerrector académico y obviamente la directora de Bienestar Universitario. Con el propósito de que los jóvenes, la población universitaria, tengan un espacio cultural, los días jueves, cada 15 días hemos querido implementar el Cineforo, que consiste básicamente en la proyección de películas y por estos días hemos tenido los clásicos del cine, esto en asocio y gracias a la colaboración que también hemos tenido de la Biblioteca Central de la Universidad de Cundinamarca, quienes nos han facilitado el material. Obiertamente está para la población estudiantil, pero también hemos gozado de la presencia y la compañía de docentes y de administrativos. En general es para la población de la Universidad de Cundinamarca, queremos aprovechar además el espacio que se tiene. Nosotros aquí pueden observar ustedes a nuestras espaldas el buen espacio, como es un auditorio nuevo, un auditorio envidiable por demás, que no lo tiene la provincia de Sumapá, sino únicamente la Universidad de Cundinamarca, un auditorio con capacidad para 450 personas, dotado de una muy buena pantalla, de un excelente sonido, de una muy buena proyección, de tal manera que por eso queremos aprovechar este espacio, extenderle la invitación para que estén con nosotros los jueves cada 15 días, para lo que es promover el Cineforo, con películas básicamente formativas, con películas que le lleguen y que le dejen una enseñanza, un impacto a la juventud de la Universidad de Cundinamarca. Yo creo que tiene muchos aspectos de importancia, el primero y básicamente tiene que ser el punto de vista general de la cultura, porque el segundo que les deje algo en la parte formativa, yo creo que tiene que tener indispensablemente, y siendo nosotros un claustro universitario, tiene que tener un mensaje formativo de cara también a sus propias carreras, a sus propios programas académicos que están desarrollando, de manera que esos son aspectos claves y fundamentales que pretendemos implementar en el Cineforo. Por lo pronto hemos iniciado con el propósito de que se genere la cultura de asistir al cine por parte de los jóvenes, hay un grupo, particularmente los estudiantes sociales, les gusta mucho asistir a observar películas, pero se pretende también implementar esa parte ya, no solamente la del cine, sino que también la del foro, con el propósito de que a ellos les quede algo positivo, algo que puedan ellos exteriorizar posteriormente a sus compañeros, a sus familiares, de manera que ese es un paso que estamos y que queremos seguir dando en el propósito de que el Cineforo sea algo que ya cale definitivamente en la población estudiantil aquí en la Universidad de Cundinamarca. Gracias. 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 Gracias.